El Campín Morata Pero voy a encender el fuego, guarda cómeme los huevos en el Campín Morata Llevo un disco de pantera al Campín Morata El guarda dice no hagáis ruido en el Campín Morata El Campín Morata A las doce todo apagado, guarda temos condenado en el Campín Morata Solo falta que nos digan que no se puede respirar Que no se puede respirar El guarda nos vigila pa' que no podamos fumar Pa' que no podamos fumar Le clavo un palo en un ojo Lo entierro entre unos matomos En el Campín Morata El Campín Morata El Campín Morata El Campín Morata El Campín Morata